El presidente Enrique Peña Nieto reiteró al mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, la disposición de su gobierno para una transición ordenada y benéfica para el país. El Senado de Argentina rechazó con 38 votos en contra y 31 a favor la legalización del aborto que la Cámara de Diputados había aprobado y que representó un avance histórico para el movimiento feminista en este país. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sostuvo una llamada telefónica con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, en la cual abordaron temas como migración, seguridad y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre otros. Científicos mexicanos y estadounidenses desarrollaron un prototipo de unidad de destilación que, alimentada por energía solar, desaliniza el agua en zonas áridas. El juego por la Supercopa de España entre Sevilla y Barcelona será escenario para aprobar la utilidad y posibilidad del uso del videoasistente arbitral a partir de esta temporada en la Primera División Ibérica, anunció la Real Federación Española de Fútbol. Como parte de su gira México por Siempre, el cantante Luis Miguel confirmó una fecha más en el Auditorio Nacional, recinto en el que también deleitará a sus seguidores el 12 de noviembre. El Festín de los Yaceros, mural policromático que el artista plástico Javier Vázquez Estupiñán, conocido como Yazamuar, pintó en 1992 en acrílico sobre madera y que forma parte importante del acervo artístico del Auditorio Nacional, fue objeto de una restauración dirigida por el autor y desde ahora ocupa un lugar especial en este recinto. Notimex, comunicación global.